Acaríciame y bésame como interés soy yo Acaríciame y entrébate como me entrego yo Y que no importa que yo sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que se ve en mi derecho haciéndome el amor Acaríciame y siempre me da tu dentro Y que no importa que yo sepa ni tu nombre Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Y la que aprecio igual de mi pasión Que mi vergüenza con este amor Acaríciame y bésame como interés soy yo Acaríciame y entrébate como me entrego yo Y que no importa que yo sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi derecho haciéndome el amor Y ahora estamos Eso